¡Qué paciencia! ¡Y pese! ¿Ya? ¿Ya? Ni qué de negar ahí. Bueno, muchachos, hoy venimos aquí con el abuelito que vende... Que vende tarros, ¿va? El abuelito que vende laos de la casa de tarros, si ustedes se recuerdan. Entonces, él tiene muchas ayudas y pues venimos a darle una de ellas. Y acompáñenme, muchachos. ¡Vamos, Lai! ¡Vamos! 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 ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Permiso! ¡Vá hacia adelante! ¡Vamos! 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 ¡Calor! ¡Mucho calor! ¡Pero ya viene el agua, sí! ¡Ahorita ya está fresco! ¡Sí! 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 ¡Está fresco! ¡Está fresco! ¡Esta que te haces tío! ¡Esta al lado de aquí! ¡Esta al lado de aquí! ¡Esta al lado de aquí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Este! ¡Bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están, Mucha? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se recuerdan de nosotros? ¿Sí se recuerdan? ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Te acordamos! ¿Estás bien contenta? ¡Te acordamos! ¿Estás contenta? ¡Nada, nada, nada! ¡Y ahora su amigo ya no viene a vender pan aquí! ¿Por qué? ¡Por la enfermedad! ¡Por la enfermedad! ¡Vaya, no se puede! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no se puede! ¡Sí está complicado, verdad! ¡Sí! ¡Está complicado! ¡Vaya, Dios! ¡Sí! ¡Sí! Te cedo el honor de que... Es que no sé cómo está ahí. ¡Qué bárbaro! ¡Dale! ¡Porque vos compraste! ¡Eh! ¡Yo le quiero comentar que nosotros no habíamos podido venir! ¡Eh! ¡A los suscriptores les queremos comentar que no habíamos podido venir! Por lo mismo esta situación, verdad. Sí. Sí. Estaba un poco complicado y no teníamos carro y aquí está bien metido, verdad. ¡Sí! Entonces nosotros teníamos que tener carro para poder venir aquí con ustedes! ¡Qué bárbaro! ¡Yo les quiero comentar que venimos, el día de hoy venimos gracias a aquí con usted y también allá con su papá creo que eso es lo que es nuestro. Sí. ¿Su suegro? También vamos a ir allá que una bolsa es para ella. Ella está conmigo Ella es la abuelita, ¿verdad? Después de aquí nos vamos para allá ¿De acuerdo? Bueno, entonces Yo le quiero comentar Que el día de hoy venimos Gracias a A Derrick Alejandro Bonilla Nieto del señor que vende el agua Aquí son los nietos Del señor que vende el agua Entonces yo le quiero comentar que Erick mandó una remesa De 450 quetzales Él pidió que le compramos Beaveres Y pues Nosotros le compramos beaveres Ya tengo que hablar ¿Vos no conocías aquí, verdad, Pepe? No, no conocí Miren, Lina está chula Es nena Es nena Se gastaron 351 351 Permítanme aquí Yo ya me hice bolas Esta es la factura de esto, ¿verdad? 373 Sí, esta es la factura de esto Sí, porque esta debe ser De la que está aquí Sí, esta es la de aquí 371 Bueno Aquí viene lo que es Panbimbo Mashmaboo Unos dulcitos para ustedes Miren, muchas Tienen unos dulcitos Para todos Gracias Y hasta para no puedes ir A tus hermanitos Hasta para no darles A tus hermanitos Mira, también vienen unos pastelitos Vienen unos pastelitos Tienen unos dulcitos Coman algo Gracias Sí, también vienen otros dulcitos Ponerla ahí en la mesa Para que no se esté Cuidado Ahí está También viene un cepillo Para cada uno Para que se cepillen Para quemado Yo pensé que para que jugaran con esto Viene pasta también Bueno Papitas Viene panbimbo Mashmabon Harina de maíz Masa Manzana roja Viene manzanas Viene fruta Aquí también Vienen tomates Se lo voy a desocupar todo Se va a llevar la bolsa Atoll, incaparina Esto La mochilita No, no Se lo voy a desocupar Para que Para que vean Que es lo que Viene Aquí nos ocupamos La mía está Yuda Sí, ¿verdad? Sí Vamos a desocupar aquí Exacto Es que yo ahorita Iba a ir a tortillar Pero ya los mirían Ahorita iba a tortillar Sí Ah, también trajimos A Don Layo ahí Porque Un suscriptor Va a componer Es el pozo Ah, bueno Ajá Bueno Ayúdenme Ahorita Agarren su platillo Y lo llevan a la pelo Bueno Bueno, se le compró Scott Papel Huevo Pan Pan bimbo ¿Les gusta el pan? ¿Sí te gusta el pan? Espagueti Aceite Tomatí 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 ¿Quieres un chocolate, bebé? Tu chocolate, bebé. Mira, tu pelota, bebé. Te gusta. ¿Te gusta la pelota? ¿Ya puedo comer chocolate o no? Sí. La nena quiere uno dar. ¿Me regalás o no? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Puchica, usted les comió la lengua del ratón, ¿no? ¿Te comió la lengua del ratón? Cinco decíle, mamá. Cinco decíle. También vienen unas manzanitas, mire. Pero qué calor. Papaya. Aquí hay una papaya. Papagueti, arroz, frijoles. Frijoles. Una sopa y arroz. Sopa y arroz, ajá. Y dos. Salsa natura. Y papel higiénico. Papel higiénico. Exacto. Falta el pollo. Falta el pollo, ¿verdad? Sí, hombre. Se nos fue la onda. Este, entonces ya, eh, aquí se gastaron un total de 373, de 450. Entonces ahí estamos, esta es de parte de Derick Alejandro Bonilla. ¿Usted quiere decirle algo? Ahí está en el teléfono. Entonces de vuelta le diste 77 quetzales. 77 quetzales. Eran 450 de la remesa. 450 de la remesa. Se gastaron 373 y se entregaron 73 quetzales. Así es, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces yo no sé si usted quiere decirle unas palabras a la persona ahí que le mandó esta. Yurri. Ah, su caja de cereal también, ve. Caja de cereal. Ahí estamos. Vamos. Acostar, así no se caiga. Jajaja. Así. Lo que les puedo decir es que muchas gracias, lo vinieron, me mandaron un poco de cosas. Y que Dios se los multiplique y que se los pague, pues, porque yo no tengo como pagárselos. Porque lo que hacen con mis hijos, siempre gracias con la ayuda que me están dando. Que Dios se los vaya a multiplicar en un grande ojo. ¿Usted no se esperaba esta ayuda? Muchas gracias, dígame. ¿No se esperaba esta ayuda? Sí, no. No los esperaba. Pero, de todas maneras, siempre gracias. Gracias a ustedes que me lo trajeron. O sea, que no puedo ni salir. Y es que están lejos del pueblo, lejos de donde. Sí. Y cosas. Sí. La verdad es que... La verdad es que sí, muchas. Están bastante lejos. Y nosotros tenemos, tenemos más sobres para, para ellos. Pero decidimos traerles solo esto por el momento, ¿verdad? Están comprando lo necesario. Ajá. Sí, pues. Lo necesario. Pero siempre gracias por venirnos a dejar. Después. Y también a ver qué es lo que usted necesita para que nosotros se lo traigamos. Ajá. Sí, lo que yo necesito son mis láminas. ¿Sus láminas? Sí. Porque aquí como me gotea, fíjate que cuando llueve, le cae agua y ya mis hijos ya no pueden caminar, entonces a la vez se caen. Porque por el lobo que se hace y la lámina y el nadie lo ve y ya se rompió todo. Entonces llueve y cae agua adentro. Sí, pues. Y allá también ve todos los pedazos de ahí, ve todo abierto, chispalado para adentro. Ya. Sí, pues. ¿Y ella también es la nena? Sí, ella es la nena que estoy criando. Ojo ella. Sí. Madre. Codochito, ¿eh? Codochito. Es su ojito bien, mi rodito bien grande. Es bien grande, sí. ¿Cuántos meses tiene? No. Ya tengo seis. Seis meses tiene. Y está bien linda, ve. Está bien linda. Mira que estás bien linda, hombre. Madre. Qué preciosa mujer. Mira, esa es la pipi de pau, ¿eh? Con la cena. Mira esa pipi de pau, mira. ¿Y ella es? Esa es. ¿A qué dices? ¿A qué dices? Sí. Es que calor se hace. ¿Para que sí? Sí. Que queda mucho calor. Tan chula la nena. Viven con la chita. Ni menos los esperaban. ¿No? No. No se imaginaba que íbamos a venir. No. No. ¿Quién anda? Tú. Bueno, entonces vamos a... Vamos a... El paso del pozo. Ya leí su factura y su papel, ¿verdad? Sí. Bueno. Gracias, vámosle para el otro lado. ¿Cómo? Quiero cargar usted. Dele, pues. Estoy chano, mamá. Dele a live. Sí, mamá. Mire, pues ni la caja sería la guanta el Jorge en un live. A ver. Vamos, los dos a un live. ¿Qué pesa, mamá? Vamos, pues. Vamos. Vamos a tragar la otra. Bueno, pues. Nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós.